Hola, saludo con mucho cariño a mi querido pueblo de Tlaxcala. Pero el día de hoy, sobre todo, saludo con mucho respeto y reconocimiento a las mujeres y hombres trabajadores del municipio de Nopalucan. En este lugar, donde todavía encontramos algunos personajes artesanas y artesanos que tejen todos los días. El famoso petate. El petate que durante muchos años fue importantísimo en la vida cotidiana de las y los mexicanos. Durante mucho tiempo en México, el petate se convirtió en la cama. En este lugar que involucraba no solamente la construcción de sueños, el descanso también, sino que logró adquirir un significado mucho más intenso y místico. En el petate se nacía, se vivía y se moría, sobre todo los más pobres. En este lugar, todavía encontramos artistas que tejen todos los días este místico objeto, el petate. Por eso lugares como Santanita Nopalucan y sus artesanos del petate, nos hacen reconocer lo grande que eres Tlaxcala. Mi nombre es Pedro Rubio Cabrera, originario de Santana Nopalucan. Es mucho tiempo que ya lleva esta artesanía, ya lleva mucho tiempo. Ya es poquita la gente y casi ya no lo hacen como quiera. ¿Por qué? Porque el aventador sí se vende todavía, sí se vende. Nada más que el material, como les digo, el material ya no se encuentra por acá. Por otro lado, puede ser que sí. Hay que ir a traerlo para conservarlo acá en la casa. Yo, como les digo, yo comencé a trabajar este petate cuando tenía unos, que decir, unos 30 años. Comencé a trabajar este negocio del petate. Hasta la fecha lo sigo conservando y lo sigo haciendo. Uno mismo, por cualquier necesidad que tiene uno. A lo mejor, como le acabo de decir, no tuve estudio para otros trabajos más buenos. Pero buscándolo, se encuentro por donde quiera. Yo, desde que comencé a fabricarlo al petate, nunca me fui a parar en una plaza, en un mercado, Las Caldas, Santana, San Martín, lo que es, no. Yo siempre, desde que comencé a hacer esto, puro ofrecerlo. Antes, con el jumento, llevábamos unos 10, 12 petates. Se vendía mucho. Se está perdiendo el petate. Ya no, como quiera, lo conservan. Uno que otro lo conservará los señores mayores de edad. ¿Sí? O por cualquier cosita, una fiestecita. Tú quieras, lo llegan a comprar. Vendan ustedes un petate, vendan ustedes alguna fiesta patronal. Yo siempre, yo siempre busco el petate para trabajar este petate. Yo solito lo busco. Yo solito aquí estoy en la casa. Yo solito aquí estoy en la casa. ¿Nos? Gracias por ver el video.